Son días de cambio, el paso de niño adulto, problemas, rebelión, angustia, es duro, todos quisimos ser grandes y ahora de grandes vamos a buscar, no somos felices. Un día de cambio, es el relato que desmuda al alma, mi karma se deshaga y llora en una cuna aislada de la esperanza, pide venganza al miedo, miedo de desconfianza, desconfianza en todo aquello que equilibra la balanza, hacia el lado opuesto y con lo opuesto sigo frágil, estoy débil, soy un mártir, ya vengo a lo que detesto, esto es así, lo mismo me perjudica que me beneficia ser el basi, y así siempre, desde que salí del vientre hasta nuestros días, donde la razón martirita tiempos de filosofía, donde lo que fue una duda, Ahora es lo que creo que sé, lo que sé, no me convence porque dudo del porqué, porque recurro a la fe, para calmar mis desánimos, necesito al prójimo pa' mantenerme arriba, la escasez de mi fuerza de voluntad es un clásico, Yo testigo mi autoestima para ver si así espabila, pero no funciona, y como es lógico decaigo, psicología humana, desajuste transitorio, mi territorio fronteriza con la soledad, mi yo interior no sale a flote porque temo la verdad, porque no sabré jamás lo que quiero, disimulo bachos, no arreglo los agujeros, soy certero en cada golpe del que luego me arrepiento, cada sentimiento dice ser el verdadero, la incidumbre es la cumbre de la angustia, Mientras piensas y la riegas la flor ya se ha vuelto mustia, estoy expuesto al mal que se deposita, tanto que lloro después de pisar la mariquita, energía infinita, para afrontar esta venda en la que soy amante, puesto que no sé vivirla, Solo sé escribir en versos todo lo que siento, mi obra, poesía del desconocimiento, cuido mis palabras como el labrado y su tierra, en tiempos de recolecta, hortalizas de miseria, de pobreza cultural, de intravacidad mental, de unos límites que impulso y que no me atrevo a afrontar, ni a aceptar mi sitio, una botella de vidrio que no cede ante el embuje de mi batería de litio, cargada de autoengaño, de falsa felicidad, tan solo nubes en el cielo, que me restan claridad, inmortalidad en espíritu, caducidad en el cuerpo, falso, porque me siento muerto por dentro, y si no me queda nada y camino es la mentira, soldados, el capitán se ha roto ropa en fila, ya! ¿Qué fue lo que cambió en mi vida? Algo pasó, nada es igual, quiero cambiar. ¿Qué fue lo que cambió en mi vida? Algo pasó, nada es igual, quiero cambiar. Mi cabeza loca me traiciona en ocasiones, quiero pensar que ese es el motivo de tus decepciones, honestidad, sabes tú que no me falta, aunque creo tus palabras, mi corazón no lo aguanta y me espanta el querer hacer algo que no puedo, no ser la persona que quiero es lo que me da miedo, creo estar centrado en todo y no me centro en nada. Escribo un poema largo, pa' una vida corta y que se pare, en ocasiones ya poco me importa, son constantes depresiones y sentido que me atontan en mi isla edificada, de sueños que se desmontan y amamantan. A mi espíritu iluso, soy la bruma de un poeta que dejó de darle uso, o sea, inservible en momentos negatentes, sigo siendo feliz pero de forma intermitente. No, mi mente no respeta, se fue con mi moralidad de fiesta, un ser diferente se manifiesta, sin que tú te des cuenta y dices... ¿Qué fue lo que cambió en mi vida? Algo pasó, nada es igual, quiero cambiar. ¿Qué fue lo que cambió en mi vida? Algo pasó, nada es igual, quiero cambiar. ¿Qué fue lo que cambió en mi vida? Algo pasó, nada es igual, quiero cambiar. ¿Qué fue lo que cambió en mi vida? Algo pasó, nada es igual, quiero empezar.